Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duke este día, bienvenidos a un capítulo más de Minecraft, Playstation 3, Skyblock, tratando de sobrevivir acá por mi cuenta Y bueno pues vamos a ver como nos va, el día de hoy me voy a enfocar más que nada en hacer un pequeño lago Un pequeño lago, es lo que me pide el juego, y decidí hacer un lago acá, ya que tengo esto de acá Bueno no, mejor lo voy a hacer acá, vamos a expandir un poco lo que es este, nuestro terreno Y vamos a ver como nos va el día de hoy, vamos a quitar lo que es este, esta cosa de acá que quería hacer un hongo, para crear un hongo gigante Pero al final la cagué y la recagué, así que el lago lo voy a hacer acá huevón, en todo esto de acá, como un pequeño lago, pero bonito pues No, un laguito pues, sería como una piscinita, una piscinita, es una recontra mariquita, no una piscinita, algo así, un laguito pues ¿no? Mira el gato se mete otra vez en la caja y se va a caer y después, ya se cayó, se cayó puta, le dije que se va a caer y se cayó Sácalo por favor, ya se, sí Ay, si vieran al gato Es la sexta vez que se mete a la caja, sácalo por favor Sácalo, sácalo, no va a llorar después, sácalo por favor El gato por qué le gusta meterse ahí huevón, sabe que no puede salir, pero el puto se mete y... Ah, pero está su liga, su liga, su liga Porque mi gato juega con una liga ahí que me tiene... huevón No está, ¿no? La liga, ¿no? Ok Huevón Ay, che gato desmadroso Bueno, me voy a expander acá, haciendo un laguito, ¿no? Haciendo un laguito ¿Y con qué lo voy a hacer? Con ladrillos de piedra, pues Para que se vea decente Vamos a ver cómo nos va, pues, ¿no? Vamos a expandir esta zona, ¿no? Lago de piedra ¿Por qué pones el piso de madera duxa? Porque es más fácil de conseguir Yo lo veo así, más fácil Más fácil, o sea, más práctico Y como que la madera acá, uf, habría que ser muy pendejo Y que se te cabe toda la madera, no decir Ah, ya, de que sea muy mongol Creo que así está bien, ¿eh? Así, expando esto acá, acá, un pequeño lago Sí, creo que está bien así Creo que así está bien Ok, vamos a poner ladrillos, obviamente Estos de piedra Vamos a expandir un pequeño lago Sería como una piscinita, pues, ¿no? Una piscinita Una piscinita, querida A ver, vamos a quitar esto ¿Vamos que esto se compite en guijarro? No Eh, ya, vamos a expandir esto acá Acá Una pequeña piscinita Un laguito, pues Ojo, dijo que era un laguito O sea, no dijeron de cuánta dimensión Pero es un laguito, ¿no? O sea, un laguito así, pues Ahí está, un pequeño laguito Un laguito para el culita ¿Y cómo han estado ustedes el día de hoy? ¿Han tenido problemas? ¿Han tenido... ¿Han tenido...? ¿Han tenido...? ¿Han tenido...? Pero cuenta, pues No seas tímido Cuenta, Mr. Miyawi Cuenta ¿Otra vez? No, no O sea, el señor gato ya fue a... A hacer sus cosas por allá Pero vamos a quitar esto de acá Hay que tener un poco de cuidado Hacer un pequeño lago acá Ahora falta que la cague Y no me dé cuenta Ahí, ahí, ahí ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hay que tener un cuidado ¡Ay, chuche! ¿Y eso? Mira, mira, mira El agua se alocó, mira Hay un bulto acá, mira Y este bulto, mira ¿Así se juego? No sé Who knows Mira, se acabó el agua Boludos Vamos a... Hacer el laguito acá, ¿no? Bonito, pues Estamos con que se lo feo Hay un zombi arriba, creo Vamos a... Agarrar acá Y vamos a poner... Hacer nuestro laguito ¡Nuestro laguito! Agarra esta madera Vamos a hacerlo bonito el lago, ¿no? Vamos a ponerle bloques de... Puta, bien feo La huevada Vamos a hacerlo con bloques de piedra, huevón Lo bueno que ya se va a acabar Ya va Esta es el lago infinita Es una piscina, pues ¿Qué quieren que le ponga también? Hacer un lago bien, huevón Hacerlo bien Vamos a hacer un lago así, pero bien pro, eh Con agua infinita, pero a full, huevón Agüita Agüita de coco Tengo sed, dame agua de tu coco Digo, no No, abuela pajera, no Para ti no hay agua de coco A ver, vamos a poner esto acá Ahí está Mira cómo hablas Estás induciendo al odio Estás induciendo al odio Tienes que hablar bien para los niños que te ven No, gracias Yo no soy su padre Sobreosamente soy un huevón más que juega A ver, vamos a seguir llenando esto Cuida tu boca Tu boca Cuida tu boca Bo, 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 boca Ay, tontería estás hablando, Duxa Tontería estás hablando, Duxa, oe Cuida tu boca, oe Toma la tuncha ahí Tú eres el ejemplo de los niños, ahí Tienes que ser como grande, como el Vegeta Como el Willyrex, así Tienes que ser Claro, pues Tienes que hablar bonito Bien Vale lisuras Por eso nadie te ve Cuida tu boca Cuida tu boca Ok, ya está casi el lago, huevón Lo voy a hacer con agua infinita Para que sea bien chévere Para que esté parejo, más que nada Cuida tu boca A la falta que me caiga, huevón Puto colmo A ver Falta acá, creo Uh, también te doy el bordecito, huevón Me da miedo, huevón Caerme Oh, eh, Alucar Cuida tu boca Boca Bo, 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 boca Ok Falta un pedacito Boca Ya está Hice mi pequeño lago Ok, vamos a hacerlo bien probado ahora Obviamente con los ladrillos que tengo Puck Ahí está ¿Por qué te desesperas? Puck Al menos de hacerlo bien, pues Sea chévere, pues No parejo Venga para acá, Puck Y como ven Ya está mi lago, huevón Me da miedo caerme, puta Pero no caerme Cuida tu boca Creo que ya está Ok Puck Puck Ya está Ok Ya está mi pequeño lago Un pequeño lago Pui Woo Ya está Ok, ya está el lago Perfecto ¿Cuál es el siguiente reto del día de hoy? Lo de Longo sigue pendiente Porque esto obviamente grabo para los videos Y después lo leo y después lo hago Ok Construir una plataforma de 24 cuadras De la isla 24 cuadras Supongo que serán los bloques Supongo que ya está Ojo, lo repito Construir una plataforma de 24 cuadras De la isla Ya está A ver, si te digo a ti Construir algo de 24 cuadras Si te digo a ti Construir una plataforma de 24 cuadras De la isla Tú que tenerías Yo digo que ya está ¿No? Es expandirse ¿No? 24 bloques Pero ya tengo más de 24 Bloques Si cuentas De acá para allá Es fácil 30 Ya, digamos que eso ya está Y si no está Lo comenten ahí Lo de las cuadras Hacer 10 cactus verde Colorante Hacer 10 cactus verdes ¿Y cómo hago un cactus verde, huevón? Esa es una buena pregunta Hacer un cactus Supongo que Vamos a ver Ya, esto ya está Esta huevón No sirve Vamos a ver si puedo plantar el cactus acá A ver Ok Hacer 10 cactus verde colorante Supongo que la granja la puedo quitar Bueno, cuando crezca este cactus Ahí está Ok Bueno, habrá que esperar Hacer 10 estofados de setas Estofados de setas, huevón Champiñón ¿Y cómo voy a hacer estofados de setas si Si no sé cómo plantar esta cosa, huevón? Vamos a grabar acá A ver Ok, tengo que hacer 10 estofados de setas, huevón Estofados de setas What the fuck? Voy a ver si le puedo poner esto No le puedo echar No le puedo ¡Ay! No le puedo echar, huevón La La arena de Hay una calavera allá Mira No le puedo echar el polvo de De huesos Me está la calavera Me está mirando, huevón A ver Vamos a poner esto acá Mira La calavera no es idiota, ¿eh? ¿Pero por qué no puedo echar el Polvo de hueso? ¿No le puedo echar el polvo de hueso a esto? ¿Acaso esto no crece aquí? ¿Qué pasa, mía, güey? A ver Vamos a ver si puedo poner esta hueva acá, güey No puedo plantar esto acá A ver, vamos a ver si puedo poner el champiñón este Me dijeron que tierra normal Se podía poner Pero había que hacer una cosa ahí Bueno, vamos a dejar esto del champiñón atrás Porque no se me ocurre nada No sé plantar La primera vez que voy a plantar champiñones y Y puedo sacar No jodas, pues gato Estamos acá trabajando, carajo A ver Ok, vamos a dejar eso ahí Otro reto A ver, puta Es que no quiero saltarme mucho Si no me pierdo, huevón 10 cactus verde colorante Y 10 estofado de setas A ver ¿Quién necesita para ser estofado, huevón? A ver Es en comida Estofado de champiñón What? Ok No me sale Sale estofado de champiñón Debe ser esto, pues Necesito Hacer una granja De lo rojo Y lo del otro Bueno, a ver ¿Qué me faltaría? Un tazón Hay que hacer un tazón aparte Yo tengo el tazón Pero hay que hacer 10, huevón Tengo 4 tazones Pero ¿Cómo hago? O sea, la pregunta es ¿Cómo se puede hacer El estofado ese, no? El que dice ¡Mierda! Ok Eso lo voy a tener que Voy a tener que volver a repasar los comentarios ¿No? Ya en otro video me enfoco más en eso Ok, siguiente reto Porque si no Este Me distraigo acá Artesanía 10 Linternas Jack O sea, de calabaza ¿No? Ok Hay 4 Hay que hacer 10 linternas de calabaza Ok Hacer 10 linternas de calabaza Ok Hacer 10 linternas de calabaza Acá tengo 9 Y para hacer la linterna de calabaza A ver, necesito antorchas ¿Tengo antorchas? Sí, tengo antorchas Perfecto, vamos Boca 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 Dame tu boca A ver Esto de acá Cabeza iluminada Ok, necesito antorcha No tengo antorcha Carajo Cuida tu boca Ok, no tengo Ah, no tengo Ok, necesito la mitad de esto Vamos a hacer 10 Ahí está A ver, a ver Faltan 3 calabazas Y ya está el reto del Bueno, que no le puedo echar polvo de huesos ¿Por qué? Está raro, ¿no? Bueno, las calabazas lo voy a hacer Pero me hubiese gustado más Hacerlo Lo de la seta, huevón Hubiera estado muy interesante Bueno, vamos a quitar este Un poco de madera Mientras esperamos que aparezcan los Las calabazas Porque hay que hacer 10 linternas de calabaza Deja de inducir al odio Vamos a ponerlo acá Me preocupa el árbol que está creciendo allá, huevón Algo me dice que va a tumbar mi casa Vamos, vamos, dale, dale Vamos, placa Vamos a poner acá un árbol A lo mejor que desaparezca todo Para que De todo es mejor A ver Lo que voy a hacer ahora Es este Tratar de expandirme Voy a agarrar un poco de madera acá Porque acá veo que sale y sale la puta madera ahí Y sin control, ¿eh? O sea, no hay control acá Vamos Creo que hay otro arbolito acá abajo, creo Creo Que hay otro árbol, ¿eh? Puro árbol, huevón, ¿eh? Me parece una jungla en mi casa, ¿eh? ¿Ha visto? Chévere esta parte, ¿no? Chévere, chévere Ok, vamos a expandir un poco esto de acá Y vamos a expandirlo de allá Mientras esperamos que las calabazas, bueno, salgan por ahí, ¿no? A ver, necesitamos madera Y vamos a expandir esta cosa de acá Comer Ok, vamos a agarrar esto de acá Esto de acá Miren, esperamos que salgan las... Vamos a expandir esto Me da miedo, huevón Bueno, bueno Hay que expandir esto La cae Voila Necesito hacha Lo bueno que tengo ahí piedra y todo eso, ¿eh? Ya está Muy bien Necesito más Perfecto Ah, no te vas a caer, huevón, ¿eh? Vamos a expandir esto ¿Por qué voy a expandir esto? Por seguridad Porque no deseo caerme Imaginar que el lago no tiene borde Y también tengo que esperar que las calabazas salgan Haga una ahí Uy, esto va a estar fácil Necesito por si acaso, ¿no? Vamos Ya está casi, huevón, ¿eh? Ya, hemos expandido un poquito más lo que es este... Este mundo Vamos a sacar la calabaza Falta nada Vamos, calabazas, salgan Ok Los arbolitos, no la cagan, ¿eh? A ver Tengo un montón de arbolitos, ¿eh? Vamos a poner acá A ver, ¿ves? Puedo cultivar Voy a ver muy bien lo de las setas y los hongos, ¿eh? Porque no quiero cagarla, huevón Voy a leer sus comentarios y... Y voy a, este... Tratar de buscar una imagen o algo Porque no me gusta hacer esto de... Están viendo videos Pero algo me dice que... Necesito ver... Incluso si lo del cactus se está ayudando Ay, 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 ay Vamos Ok, ya están mis... Ya están Ok Ya está uno Y ya está... Ok, vamos Las calabazas Linterna Ya deben estar Ok Ya está Calabaza Linterna Hecha Ok Ya hemos creado Diez jack linternas O sea, las calabazas Bueno, esas son las linternas Así que Vamos a dejarlo hasta acá, creo Porque quiero enfocarme En lo que es este... Diez cactus verde colorante Y hacer estofado de setas Y lo del hongo rojo O sea, hacer un... Un súper... Una súper hoja de hongo Que no sé cómo hacer, huevón Y voy a... A ver cómo hacer esto del cactus, ¿no? Para no cagarla Pero ya está, señores Así que, gente Me despido Piduxa Like, favoritos Comenta, seguimos en el skyblock Y obviamente Ustedes y yo Nos veremos hasta la próxima Saludos Y consejos ahí En los comentarios Por favor Y bueno El siguiente reto Para que me ayude Si puede Sería Eh... Hacer 10 estanterías Y lo del pan no puedo Porque no tengo trigo Trigo, no la cagué Un abrazo, gente Y nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye Saludos 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 Saludos